En el caso de la educación y de los profesores en particular, si no hay un conocimiento esencial que les permita transmitir a terceros cómo funcionan estas herramientas de inteligencia artificial, cómo resuelven problemas, cómo tienen limitaciones, pero cómo llegan a resultados coherentes y cómo manejan un lenguaje coherente que nos hace creer o nos convence en un alto por ciento de las interacciones de que se trata de un conocimiento real, va a ser muy complicado que le podamos transmitir a nuestros estudiantes, a la familia y a la sociedad las verdaderas ventajas y los posibles peligros que sin duda traerá la adopción de una herramienta de este tipo. Hola, hola, estamos nuevamente en este episodio de Innova Edu, el podcast, hablando de inteligencia artificial en la educación. Esta mañana acá en Lima y tarde ahí en España, donde nos acompaña el doctor Roberto Sepúlveda. Bienvenido, Roberto, muchas gracias por aceptar la invitación. Roberto es ingeniero electricista del Instituto Superior Politécnico de José Antonio Echevarría, profesor titular de la Facultad de Ingeniería Informática de la Universidad Tecnológica de La Habana y he tenido la fortuna de tenerlo como profesor en la universidad. Como siempre le digo a Roberto, maestro, bienvenido. Muchas gracias, Silvana. Es un placer estar acá y la verdad que es un honor poder colaborar con ustedes en esta conversación. Muchas gracias a ti, Roberto. Este episodio lo hemos titulado El impacto de la IA en los modelos educativos. Dada la amplia experiencia que tiene Roberto en la academia, nos gustaría justamente compartir cómo has visto este boom de la inteligencia artificial generativa y todas estas herramientas. Cómo lo estás percibiendo tú que has vivido un poco más esta experiencia de la IA en sus diferentes aplicaciones y de pronto te encuentras en estos últimos años. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Nos gustaría escuchar tus apreciaciones. Bien, en realidad, aunque no lo parezca, creo que estamos en un momento bastante sui generis en la historia humana porque estamos en presencia de una herramienta que probablemente por primera vez y de manera masiva empieza a ponernos a mano la disposición de conocimiento más que de información y la posibilidad de realizar una cantidad de tareas muy variadas que hasta hace unos pocos años, muy pocos años, podríamos decir que eran tareas netamente intelectuales, es decir, que es un fruto legítimo de la inteligencia artificial. Detrás de este asunto hay una cuestión muy complicada desde mi punto de vista que tiene que ver con la forma en que las propias noticias, los medios de comunicación, las redes sociales empiezan a exagerar, por utilizar un término claro, exagerar de una forma u otra las posibles ventajas que tendría la inteligencia artificial o los tremendos peligros que traería afrontarlas de manera directa. En cualquier caso, yo observo dos problemas relacionados con este asunto. En primer lugar, está la sensación y la transmisión a terceros de que estos avances de inteligencia artificial e incluso estos conceptos tienen poco más de un año de vida y no es así, sino que por el contrario hay toda una serie de avances previos de hace 60 o 70 años prácticamente relacionados con lograr este objetivo importante de que las máquinas poco a poco pudieran realizar tareas que nosotros considerábamos intelectuales, nosotros los humanos. Eso lógicamente ha cambiado con el desarrollo de la computación y lo que no se podía hacer hace 40 años ya hoy se está pudiendo hacer y está siendo de verdad bastante sorprendente. Y la otra situación a la que yo creo que debemos prestarle mucho interés desde el ámbito educativo es que hay, desde mi punto de vista, una presión o una atención o una atención hacia las herramientas más que a la propia esencia de la inteligencia artificial. En el caso de la educación y de los profesores en particular, si no hay un conocimiento esencial que les permita transmitir a terceros cómo funcionan estas herramientas de inteligencia artificial, cómo resuelven problemas, cómo tienen limitaciones, en este caso particular, por ejemplo, para explicar sus resultados, pero cómo llegan a resultados coherentes y cómo manejan un lenguaje coherente que nos hace creer o nos convence en un alto por ciento de las interacciones de que se trata de un conocimiento real y de una interpretación incluso que parece coherente, va a ser muy complicado que le podamos transmitir a nuestros estudiantes, a la familia y a la sociedad las verdaderas ventajas y los posibles peligros que sin duda traerá la adopción de una herramienta de este tipo o de un conjunto de herramientas. En resumen, hay que entender que esencialmente la inteligencia artificial tiene un objetivo que se ha ido cumpliendo paulatinamente y esto quizás es lo último por el momento, por decirlo de alguna manera, aparecerán otras nuevas cosas, se refinarán las herramientas y por otro lado, hay un énfasis marcado hacia las herramientas. Excelente reflexión al respecto y es lo que a todos de repente nos distrae, el tema del boom de las herramientas y no nos sentamos a pensar realmente esto cómo debemos aprovecharlo, sobre todo los que estamos en la academia en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y yéndonos hacia la academia, ¿cómo ves este tema? Hace unos días conversaba con una persona y decía finalmente esto deberá ser una competencia más en todo un modelo por competencia, cómo esto está impactando en los modelos educativos, cómo esto, qué están haciendo las universidades para ver si es que de repente se tienen que ajustar perfiles de egreso, porque yo creo que esto nos está cambiando comportamientos. Nuestros profesionales van a salir a un mercado donde se van a encontrar con este tema ya en desarrollo, ¿no? ¿Cómo ves este impacto sobre los modelos educativos o los perfiles de egreso? Sin duda va a tener un impacto o está teniendo un impacto notable un impacto que probablemente no tengamos elementos ni información suficiente ni experiencia suficiente para poderlos medir a priori o poderlos estimar a priori. Por ello, una responsabilidad importante del ambiente académico, de los profesores, de las instituciones, está en, insisto, en estudiar la esencia de estos problemas, en determinar las características fundamentales determinados subconjuntos de herramientas y en empezar a experimentar qué tipo de uso se le puede dar y cómo ese uso puede alcanzar resultados en más o menos, en un plazo más o menos rápido, más en determinadas áreas que en otras. Es decir, creo que eso es una cuestión que debe hacerse con mucha cautela. Es decir, no se puede en ningún momento rechazar estas herramientas ni se pueden rechazar los conceptos que hay detrás de la inteligencia artificial ni se puede tener exagerado miedo a utilizarlas. Es más, sobre los propios errores que se encuentren en el uso de estas herramientas hay que propiciar herramientas de aprendizaje, experiencias de aprendizaje, mejor dicho. De hecho, cualquier teoría de conocimiento, cualquier teoría relacionada con conocimiento, cuando uno trata de ver en qué puntos confluyen, en qué puntos se intersectan, se da cuenta que hay un reconocimiento del centralismo en el estudiante. El estudiante tiene que ser prácticamente independiente en la búsqueda del conocimiento. Pero también está un papel o un rol que probablemente en muchos lugares sigue siendo un rol que se desarrolla de manera o con una visión obsoleta, que es el rol del profesor. El profesor también es parte de este aprendizaje. Y el profesor no puede estar al margen de estas herramientas cuando el estudiante la está utilizando continuamente o la va a utilizar masivamente. Creo que, de hecho, una de las cosas que más he visto discutir y que verdaderamente me da una indicación que voy a mencionar después, es una preocupación marcada al hecho de que determinadas evaluaciones puedan ser resueltas con herramientas de inteligencia artificial generativa y los profesores estén incapacitados para determinar si fueron hechos por el propio estudiante o no. Eso, lógicamente, es una cuestión que, cuando uno analiza los antecedentes, ve que detrás de eso muchas veces hay un estilo de evaluación que ya sea por presión del profesor por alta carga que tiene en la aplicación de la docencia o de las evaluaciones, la evaluación termina sin cumplir realmente el objetivo diferenciador para cada estudiante y el objetivo que permite, digamos, personalizar ese momento. Y al final es una evaluación que mecánicamente trata de juzgar a todos los estudiantes por la misma, bajo la misma base, bajo la misma regla, bajo el mismo tipo de preguntas. Y, lógicamente, si es así, el uso de herramientas de inteligencia artificial va a ser muy complicado porque le vamos a tener más miedo, vamos a dedicar más nuestra atención a determinar resultos fraudes académicos que a ver si de verdad el estudiante adquirió la información, sabe manejar el conocimiento, ha adquirido habilidades para alcanzar nuevo conocimiento, que es el objetivo real del aprendizaje actual. Y, por otro lado, hay una componente importante, además del centralismo en el estudiante y el rol del profesor y el papel innovador que tienen que tener los ámbitos educativos y es que institucionalmente, ya sea una universidad, un preuniversitario, una escuela primaria, tienen que tomar determinadas medidas o determinada metodología o determinadas estrategias que sean de carácter institucional, porque si no, cada profesor puede tomar una decisión que esté a favor o en contra del uso de estas herramientas y el perjudicado va a ser el estudiante. Esto no se puede ver jamás fuera del contexto social en que se desarrolla el proceso docente educativo. Y tampoco podemos copiar exactamente, justamente por eso, no podemos copiar exactamente modelos provenientes de otros lugares que no necesariamente se ajusten a nuestras realidades y no nos resuelvan nuestros problemas particulares. No, mira, excelente que nos has llevado a este tema de la evaluación, que es un punto muy importante, porque es justamente lo que la academia al inicio fue la mayor preocupación, ¿no? Centrados en las copias, en el tema de integridad académica, cuando realmente, si lo miramos desde otro lado, lo que podemos hacer es aprovechar para diseñar experiencias de aprendizaje distintos. Entonces, entrando a este tema de las evaluaciones, todo esto nos llevaría a repensar cómo estamos evaluando, ¿no? Porque si seguimos evaluando, como lo hacíamos antes, llegó una pandemia y todo el mundo se copió, porque si seguimos evaluando igual, ahora con la inteligencia artificial y todas estas herramientas a la mano de todos los chicos, realmente nos ponen alerta. Y aquí, solo para, así, rescatando tus reflexiones, ¿qué piensas? Por ejemplo, yo tengo una niña de 8 años y digo, me parece genial todo lo que puede ayudarnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero lo que me asusta un poco cuando veo cómo ella manipula las herramientas de tecnología es que se vaya a perder la oportunidad de aprender porque en el momento que ella descubre que estas herramientas le responden todo y, por supuesto, no tiene la capacidad de buscar la verdad porque es muy chica, puede creer muy fácilmente porque te responde muy amable y lo vas a creer y me asusta que los chicos, así tan chicos, que entren en esto, se pierdan la oportunidad de aprender. No sé, esto es una reflexión. No sé qué piensas al respecto. En realidad, eso está ocurriendo y está ocurriendo, yo creo que afortunadamente, entre los niños que hoy tienen 8 años y los que hace 15 años tenían 8 años, la diferencia es notable. Es decir, el contacto que tienen con este conocimiento de carácter masivo y global es increíblemente superior. Yo creo que en esa experimentación, que por supuesto lleva implícita a una observación profunda de lo que está pasando, hay que tener en cuenta que no debe ocurrir que determinadas habilidades o determinadas necesidades del pensamiento y del aprendizaje, como son el pensamiento crítico, incluso la escritura manual, el manejo del lenguaje, que es sin lugar a dudas reflejo del pensamiento y modificador del pensamiento, no se vayan deteriorando en la medida de que nosotros utilizamos esas herramientas. Ese probablemente es uno de los retos más complicados que tenemos. Hace poco conversaba con un destacado colega de acá de España, investigador de inteligencia artificial, que por cierto, es de los que defiende desde el punto de vista de la ingeniería y de la inteligencia artificial, que eso va a tener impacto en la educación, porque por el contrario, he visto profesionales e investigadores de la inteligencia artificial que dicen que la inteligencia artificial sirve para muchas cosas, pero que no va a servir para la educación. Y por tanto están en el extremo negativo de aplicarlo, conociéndola de cerca. Fíjate qué complicado puede ser esto. Entonces, en esos casos, siempre vamos a tener ese peligro, igual que tenemos el peligro de que cuando entró la calculadora pudiéramos no dejar de olvidar la suma, multiplicar o dividir. Siempre tendrá que haber estrategias para que, en ausencia de esas poderosas herramientas, nosotros podamos hacer dar o más cortos. Hace poco leí un artículo que, por cierto, me pasa como nos pasa a todos, que al final lees tanto que no tienes oportunidad de saber si se trata de una publicación científica o no, porque seguirle la pista ya es complicadísimo, lo cual es un impacto negativo de las tecnologías y de las redes sociales, sobre todo, donde decía que la habilidad en la redacción manuscrita se estaba perdiendo. Yo me doy cuenta que la he perdido, porque casi nunca escribo una cosa a mano. La he perdido al punto de que cuando escribo al otro día vengo a leer lo que escribí y no lo entiendo. Entonces, se explicaba en ese artículo que la escritura manuscrita ayuda a estimular y a fortalecer la memoria y el aprendizaje. Y yo lo creo. Entonces, cuando esas cosas, tú te das cuenta que se te empiezan a alejar de la realidad o del comportamiento social, lo que nos está pasando con las redes sociales, hoy por hoy la gente se comunica más por las redes sociales que entre ellos mismos, lo cual, por un lado, es una ventaja, pero por otro, se ven chistes extremos donde en una Navidad todo el mundo está comunicándose con alguien, con un teléfono en la mano, pero no están disfrutando entre ellos como hacía 10 años. Entonces, hoy por hoy, esas son las observaciones y los experimentos que hay que hacer y que hay que medir a profundidad, porque igual esto puede salir muy bien si los profesores lo conducen bien, pero puede salir muy mal si los profesores o los propios diseñadores de las herramientas o gente malintencionada las diseña o las utiliza mal. Entonces, esos dos extremos, lógicamente, están presentes y yo creo que hay que acudir a un concepto que alguien en nuestra propia red, creo que utilizó, que es el concepto de una moderación en el experimento y en la aplicación. Es decir, hay que observarlo con cuidado, pero yo soy de los que pienso que nos va a traer más beneficio que prejuicio. Que prejuicio. Sí, y la verdad que eso es lo que buscamos, los que creemos en que esto realmente trae muchos beneficios de los cuales tenemos que empezar a trabajar y concientizar a los que todavía no tienen claro cómo está funcionando estas herramientas, ¿no? Yo creo que desde la universidad, me ha tocado ahorita estar en otra universidad hablando con docentes que quizás sabían muy poco y cuando de pronto llegamos un grupo de, entre comillas, expertos para contarles, uno dice lo básico, que lo mínimo que podemos hacer con estas herramientas como mejorar su PPT, su plan de estudio, replantear sus evaluaciones, se quedan sorprendidos y en ese momento empiezan, es como que despertar esa curiosidad y creo que eso es lo que tenemos que generar en la academia. Es tanto lo que tenemos que hacer, he ido a contar las estrategias que hacemos, pero ¿por dónde crees que deberíamos empezar? ¿Cómo empujar que eso suceda y que se pueda realmente aprovechar este momento que nos está llevando a un cambio, ¿no? Bueno, la solución ideal creo que es prácticamente axiomática, es incuestionable. Si se tuviera una cantidad suficiente de personas preparadas en las esencias y en las oportunidades que da la inteligencia artificial y los pudiéramos introducir en cada aula, en cada nivel educativo, resolveríamos el problema con mucha facilidad. Pero realmente la situación está muy lejos de ser esa. Por tanto, aunque hay muchas preocupaciones con respecto a a la situación que me narrabas de tu niña de ocho años, es decir, ¿cómo vamos a observar eso? ¿Cómo vamos a manejar eso? Pero yo, contradictoriamente, a ver, en general creo que hay un sector que tiene que prepararse a la carrera, que es el sector de los educadores. Los educadores, si no entienden esto rápidamente, si no son innovadores, si no se dan cuenta que hay cosas que siempre se han hecho y siempre han funcionado y siempre hemos aceptado prácticamente como buenas, pero no pudieran no ser tan buenas en un ambiente de inteligencia artificial, si los profesores no entienden eso, va a ser muy complicado que haya un cambio efectivo en los modelos educativos. Por tanto, hay que empezar con los profesores. Ese es el primer sector que tiene que entender esto. Porque ese sector tiene una, aunque tenga poco reconocimiento social y económico, tiene un reconocimiento, tienen una autoridad en lo que dicen y pueden convencer al estudiante, pueden convencer a la familia, pueden convencer a la sociedad, pueden convencer a los políticos. Entonces, por ahí hay que empezar. El segundo escalón, ¿quiénes serían, para mi criterio? Los que van a estar rápidamente en capacidad a formar a los que vienen detrás. Entiéndase, los que están en una carrera universitaria. a los que estén en una carrera universitaria. Y así sucesivamente, en poco tiempo, en pocos años, de una manera bien razonada, sin excluir el experimento, sin excluir esto, lo hicimos, pero nos salió mal y hay que recuperar lo anterior. Sin ese tipo de limitaciones ni de complejo, lograr que poco a poco el uso de la inteligencia artificial en la educación se vaya estableciendo como una cuestión natural a la cual se le pueda sacar provecho sin ningún problema. En mi país, en Cuba, por ejemplo, siempre hubo una tremenda discusión acerca de que en el paso previo a la universidad, en lo que llamamos preuniversitario, la universidad, había un abismo y los estudiantes en el primer año se sentían muchísimo ese abismo. ¿Qué hicieron las universidades en las carreras más complicadas, las carreras más difíciles? Bueno, corrieron su frontera a ser preuniversitario. Eso lleva un esfuerzo tremendo. ¿En qué consiste esto? Bueno, abrieron el último año de preuniversitario en carreras muy complicadas. Entiéndase matemáticas, licenciatura en matemáticas, licenciatura en química y en física y en bioquímica, si no recuerdo mal. Y esa, digamos, esa tendencia se ha ido extendiendo. ¿Qué ha ocurrido? Que esos muchachos que hacen el último año de preuniversitario dentro del ambiente universitario y después acceden a la carrera tienen más éxito que los que vienen directo a preuniversitario. Entonces, esas diferencias entre niveles van a estar presentes probablemente y aunque se estudie y se trabaje para que esas discontinuidades desaparezcan, probablemente se mantengan en lo adelante. pero sí creo que hay que impactar de arriba hacia abajo profesores en primer lugar porque los profesores tienen voz y son escuchados en casi toda la sociedad, estudiantes universitarios y de ahí tratar de extender esa influencia y ese conocimiento y ese manejo del conocimiento y esa motivación por aprender a aprender hacia los niveles inferiores. No es la solución ideal, va a llevar no sé, quizás 4, 5, 6, 10 años, pero la solución ideal de tener un profesor que puede explicar con claridad, no confundiendo al que lo escuche, con claridad cómo funciona una de estas herramientas de inteligencia artificial y hasta qué punto yo puedo confiar en lo que me está diciendo como una primera aproximación de respuesta a mi pregunta pero que después tengo que buscar en profundidad si eso que me está diciendo lo voy a aceptar de verdad como válido o no es otro otro problema que y otra competencia que hay que formar también en todos nosotros, en todos los profesionales en todos los estudiantes un poco más difícil se lo tienen quienes los profesionales que están en la calle en las empresas desarrollando tareas normalmente repetitivas de las cuales probablemente ellos tengan únicamente el nojado y el conocimiento de cómo se hagan y de pronto aparecen unas herramientas que les pueden hacer muy productivos esas personas también hay que tratar de darle determinado soporte porque esos son los que mantienen desde ya la economía y por tanto hay que pensar también en el pregrado en las investigaciones científicas en las maestrías naturalmente en los doctorados y sobre todo en las publicaciones científicas revisadas por pares porque creo que también las redes sociales nos han robado el tiempo nos han robado parte del tiempo y el espacio en hacer en hacer ese tipo de trabajos que le dan prestigio que le dan seguridad a nuestros conceptos y a nuestros experimentos y que le dan validez para su replicación en otros contextos excelente yo solo me ponía me estaba imaginando gran responsabilidad que tenemos los que estamos en esta línea de la educación en todos los niveles porque en mi caso yo tengo yo estoy en universidad y siempre miro a mis alumnos y digo gran responsabilidad que tengo de formarlos bien porque no sé si mañana alguno de ustedes es el futuro presidente yo siempre digo tengo que asegurarme que aprendan bien porque mi vejez va a depender de las decisiones que ustedes tomen entonces si lo vemos de esa manera la verdad que es que estamos preparando a la siguiente generación que luego va a encargarse de crear un mundo mejor para todos así que me encanta esto que tengamos que mirar hacia los profesores para preparar a la siguiente generación y pensar en lo que ya nos va a tocar vivir cuando ellos empiecen a tomar decisiones muy bien muchísimas gracias Roberto excelente reflexión me encanta conversar contigo porque entramos en reflexiones muy interesantes toda tu expertise ¿quieres decirnos algo antes de cerrar? solo quiero decir que como que como he vivido muchos más años que tú justamente ahora estoy viviendo esa experiencia que mencionas es decir tú fuiste mi alumna y muchos de mis alumnos o de nuestros alumnos ya ya son personas a las que nosotros consultamos sobre determinadas cosas porque ocupan posiciones responsabilidades y la vida es esa y esa es la labor del profesor formar estudiantes que no superen eso hay que entenderlo de esa manera porque que no le entiende de esa manera no es un profesor con un pensamiento avanzado y con un pensamiento científico innovador bueno muchísimas gracias siempre como le digo a Roberto es mi coach mi maestro un consultor en quien me apoyo porque tenemos muchos años conversando y muchísimas gracias Roberto por este tiempo y nos estamos viendo en la siguiente edición de Innova Edu el podcast gracias muchas gracias a ustedes gracias 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 gracias